La casa embrujada Suele ocurrir que en toda población o colonia donde existan viejas casonas, alguna de ellas está embrujada o tiene un fantasma. Al menos eso es lo que creen muchas personas. Pero Juan José, un policía que prefería trabajar por las noches porque aseguraba que ese era el turno más tranquilo, pensaba que eso de los espantos era pura patraña de gente supersticiosa. Así que cuando su jefe le dijo que debería comisionarlo a la vigilancia nocturna de una casona antigua que pronto sería rematada, pues su dueño había fallecido sin dejar herederos, aceptó sin dudarlo. Por más que varios de sus compañeros le dijeron que mejor pidiera ser relevado, pues entrar a esa casa era arriesgarse a desconocidos peligros, Juan José ignoró sus advertencias, se burló de ellos y les aseguró que les demostraría que ahí no pasaba nada. Esa noche llegó a trabajar muy entusiasmado. Llevaba un buen termo de café para resistir la velada y una gruesa chamarra para no pasar frío. Además de su linterna y su pistola, su turno transcurrió con relativa tranquilidad, excepto porque adentro de la casona hacía más frío que afuera y porque se oían rechinar los pisos de madera, ruidos que él atribuyó a la presencia de ratas. La segunda noche parecía que todo iba a estar igual de tranquilo. Juan José estaba francamente aburrido. Para evitar dormirse, decidió hacer una ronda más. Tomó su linterna y empezó a recorrer la casona, inspeccionando todo a detalle. En una de las recámaras de la planta alta, vio algo que no había notado la noche anterior. En la pared había unas manchas extrañas. Parecían de esas de moho que salen cuando hay humedad. Se acercó a tocarlas para confirmar su teoría. La pared estaba bien seca y extrañamente, con la luz de la linterna, las manchas se fueron desvaneciendo hasta que la pared quedó totalmente lisa otra vez. Estoy cansado, pensó para sus adentros. Por eso veo visiones. Ninguna mancha aparece y desaparece tan rápido. La tercera noche, picado por la curiosidad, subió de nuevo a la habitación donde había visto las manchas y ahí se estuvo un buen rato. Dieron las once, las doce de la noche y no pasaba nada. Fastidiado, estaba a punto de salir de ahí para bajar de nuevo a lo que había sido la sala, cuando escuchó extraños sonidos, parecidos a un castañeteo de dientes que provenían de la pared. Volteó rápidamente pensando descubrir alguna rata que arroía un trozo de algo duro. Pero cuando apuntó la luz de su linterna al sitio de donde provenía el ruido, descubrió sorprendido que ahí estaban de nuevo las manchas. Lo confirmó. No era su imaginación. Eran unas manchas de oscuro color verdoso que se movían y se alargaban sobre el muro. Cuando vio que una de las manchas, la más grande, se desprendía de la pared y alargaba algo parecido a unas garras que se dirigían hacia él, Juan José quedó paralizado por el horror. No podía gritar, mucho menos correr, aunque era lo que más deseaba en ese momento. Soltó la linterna que se hizo pedazos cuando cayó al piso. Todo quedó en tinieblas. Al día siguiente por la tarde, viendo que Juan José no se reportaba, su jefe envió a dos compañeros a buscarlo. No había llegado a su casa. Entonces fueron a la vieja casona. Tampoco lo encontraron ahí. En lo que había sido la sala estaba su chamarra y su termo con café. Los policías comenzaron a registrar la casa, pero nunca encontraron ni rastros de su compañero. Solo vieron en una de las habitaciones del segundo piso la linterna rota y un extraño charco rojizo en el piso, cuya forma recordaba vagamente la de un cuerpo humano. La casa embrujada de Veracruz Hace casi 100 años, en Chocamán, existía un señor que no le gustaba trabajar. Tenía un predio a escasos 200 metros del centro de Chocamán. En ese entonces casi no había casas. Este señor cultivaba algunas hortalizas en su predio porque no quería salir al campo a trabajar. Con el paso del tiempo, dice que se volvió brujo y curandero. Algunas personas lo visitaban, pero la mayoría sabía que era un charlatán. Todo esto sucedió después de la revolución. Con el paso del tiempo, el señor intentaba hacer hechizos para curar, pero en una ocasión, sin saber, hizo un hechizo muy fuerte, lo que ocasionó que su pequeña casa se llenara de un olor fétido. Y un hombre de negro se le apareció y le dijo, Tu esposa me gusta. El aprendiz de curandero intentó regresar a ese espíritu oente al inframundo, pero no pudo. Posterior a eso, la esposa del señor sufría pesadillas y soñaba que la atacaban. Entonces decidieron vender el predio. Así pasaron las décadas, y el predio fue cambiando de varios dueños, porque sentían una vibra muy fuerte. Fue hasta casi la década del año 2000 que el predio quedó a un dueño final. Este construyó y adecuó un espacio para rentar. Llegó una familia a rentarlo, padre, madre, dos hijos y una hija. A los pocos días de llegar, la habitación de la muchacha de aproximadamente 20 años empezó a albergar una sensación algo desagradable. De las paredes empezaron a salir muchos animales como cochinillas y tijeretas. Los habitantes lo atribuyeron a la humedad, pero los problemas continuaron. Por las noches la muchacha tenía pesadillas. Y lo más extraño es que aparecía con marcas de uñas en sus piernas, espalda y pechos. La llevaron a psicólogos pensando que era alguna patología o alteración nerviosa y nada. Fueron personas de grupos de la iglesia a hacer oración, pero los problemas continuaban. Una estrategia fueron a la habitación de la chica. Acordaron que la chica se acostaría. Como ya llevaba muchos desvelos, sería fácil que se durmiera. Le dijeron que se pusiera unas calcetas en sus manos para no arañarse. Para esto la chica por miedo ya se había comido sus uñas hasta el extremo de sangrar sus dedos. La chica se durmió mientras sus amigas la vigilaban. A los escasos 10 minutos de que se durmió, vieron que empezaba a tener una pesadilla. La despertaron al instante y vieron con asombro que tenía una marca en sus piernas con forma de garra. Las chicas se asombraron porque no pasó ni 20 segundos de la pesadilla y ya estaban las marcas. Su asombro fue mayor porque las marcas estaban en la piel, pero no en su pijama. Las muchachas se espantaron y se fueron a sus casas. Debido a esto, ya que la salud de la chica se complicaba, la familia decidió cambiarse de casa. Actualmente, esta casa sigue en renta. Por respeto a la familia, nadie da información. El edificio de la muerte Hay quienes no creen en la vida después de la muerte. Sin embargo, la siguiente historia nos narra la relación que existe entre dos mundos, como si los seres queridos o aquellas personas que se aprecian no quisieran apartarse de nuestro lado, manteniendo un pequeño vínculo de lo que fueron ayer y no volverán a ser jamás. Eran apenas las 10 de la noche en el sanatorio municipal de aquel viejo pueblo a las orillas de la ciudad de Celaya. Las encargadas de la seguridad del edificio iniciaban el turno. Como ya era costumbre, aquel sábado, ambas oficiales hacían doblete por normas generales que correspondían al fin de semana. Aquel día parecía ser muy tranquilo, al menos sin los llantos en los velatorios de los familiares que no se resignaban a la pérdida de sus pequeños. Hicieron sus rondas y a menudo se detenían un momento para intercambiar opiniones acerca de la tranquilidad que aquella noche se podía presenciar. La noche transcurría sin el menor problema hasta que ambas mujeres se callaron y silenciaron sus pasos. Daban apenas las 2 de la mañana del ya domingo. Acababan de escuchar un lamento o quizá un grito de mujer. Ambas intercambiaron miradas, algo sorprendidas y sí demasiado asustadas. Al momento se preguntaban qué sería aquello o si en verdad lo habían escuchado. Pero finalmente ambas coincidieron en que el lamento se escuchaba aún como si rebotara en aquel edificio. Su segunda reacción fue salir a la calle creyendo que algo le había ocurrido a aquella mujer. Sin embargo, no había absolutamente nadie. Hicieron un registro exterior y volvieron al recinto. Justo ahí se dieron cuenta de que los lamentos provenían de la zona de restricción. justo en aquel cuarto debajo de las escaleras. En los más de 12 años de servicio, nunca les había ocurrido algo semejante, por lo que sin más comenzaron a inquietarse, aunque de momento les tranquilizaba el pensar que se podía tratar de una broma. Sí, tal vez aquellos ruidos provenían de alguna cinta de horror que el policía había dejado olvidada. Y con eso de la tecnología, el aparato seguramente se encendió solo. Con esta firme idea, ambas registraron con atención el lugar, pero en vano, nuevamente encontraron el lugar totalmente vacío. Después de una larga espera, decidieron pedir ayuda a la policía municipal. Minutos más tarde, llegaron al lugar tres patrullas. Un efectivo demasiado grande se había desplazado hasta la zona. Y no era para menos, ya que el lugar presumía de estar plagado de maleantes, dispuestos a realizar cualquier acto criminal. Pero eso de hacerse pasar por una mujer en peligro no tenía nombre. Los testigos de aquellos actos recuerdan que únicamente dos policías se quedaron afuera para custodiar la entrada, mientras que el resto se introdujo al recinto en busca de aquel criminal. Los diez policías que entraron describieron perfectamente el grito de una mujer o animal al parecer encerrado en algún lugar del sanatorio. Pero la sorpresa se acrecentó cuando se pudieron escuchar claramente algunos pasos y golpes provenientes de los pisos alternos. En un intento por mantener la calma, los agentes optaron por preguntar a los vecinos cercanos si no habían visto entrar a alguien sospechoso al sanatorio. De esta manera llamaron al vigilante del edificio colindante para saber si él fue testigo de aquel hecho sobresaliente e inquietante para todos. Pero no era así. Al llegar el viejo vigilante solo se sumó a los testigos de aquellos lamentos totalmente inexplicables. Después de estar media hora sentados en la sala de espera sin lograr esclarecer el suceso, algunos agentes subieron a la parte superior de donde al parecer provenían los extraños sonidos. Mientras que el resto continuaba escuchando la acústica tan desagradable que ya comenzaba a trastornar a algunos, sin embargo, algunos de los presentes aseguran que los policías de arriba no escucharon más los lamentos. Al pasar las horas y al saberse atrapados ante un suceso sin explicación, se marcharon al cuartel a rellenar el parte oficial, no sin antes dejar protegidas a las guardias quienes permanecían inquietas. Como el lamento y los golpes no cesaron, llamaron de nuevo a los policías quienes en menos de 15 minutos llegaron nuevamente al lugar para esta vez poner fin a los consecutivos golpes y lamentos. En cuanto llegó el día, la noticia se repartió por los alrededores. Algunos se hicieron presa del miedo y algunos otros más solo se burlaron de aquella increíble historia, ya que en realidad ni los policías ni los guardias podían explicar lo acontecido aquella noche. Con respecto al vigilante del edificio contiguo, solo se sabe que pidió su cambio, ya que no quería seguir siendo parte de aquellos inexplicables sucesos. Con este panorama de incertidumbre y confusión, el jefe de policía mandó peinar la zona. Solo de esta manera pudieron descubrir que precisamente debajo del sanatorio pasaba una galería subterránea, la cual se encontraba totalmente tapeada, por lo que descartaron la posibilidad de que alguien pudiera haber entrado por aquel lugar. Al remover los escombros, solo encontraron restos de animales muertos. Pero los sucesos no pararon ahí. Al cabo de una semana, una enfermera se inquietó demasiado al escuchar que los miembros de una familia lloraban muy fuerte, inquietando a las madres que estaban a punto de dar a luz. Aunque a la hora de hacer un reporte, los vigilantes se pudieron percatar de que aquella misma noche, algunos pacientes se quejaron porque no le aplicaban somníferos a aquella mujer que se lamentaba con gran peculiaridad. Situación que las volvió a inquietar, aunque esta vez habían corrido con la suerte de no escuchar nada. Aquella noticia se tornaba cada vez más alarmante, al grado de que la prensa local ya prestaba gran interés en descubrir el misterio de los lamentos, presentando en sus diarios reportajes asombrosos sobre madres que se habían hospitalizado en el sanatorio y aseguraban haber escuchado hablar a niños, para después escuchar llorar a una mujer. Sin embargo, al cabo de un mes, cuando parecía que la prensa le daba más importancia al cambio de gobierno, un nuevo suceso marcaría el destino de aquel siniestro lugar. Llegaron hasta el sanatorio un grupo de especialistas, quienes presumían de encontrar la ráfaga de viento que seguramente se colaba de entre las viejas paredes produciendo aquellos ruidos. Mientras lo hacían, buscaban resquicios interiores capaces de producir los sonidos que tanto inquietaban a los lugareños, al grado de que cada día bajaba el número de consultas y partos. Al cabo de unas horas, solo encontraron algunas grietas en las piedras del doble muro de la segunda sala, los cuales al parecer eran naturales, aunque sin motivo para realizar dicha acústica. El segundo lugar a inspeccionar era aquel viejo cuarto donde al parecer se iniciaron los lamentos aquella noche. Revisaron todo el edificio y ningún lugar específico producía acústica que semejara el llanto de una mujer. Aunque faltaba revisar aquella vieja capilla, la del techo de madera, quizá era de aquel lugar de donde provenían tan peculiares sonidos producidos por el crujido del techo. Al no conseguir nada, siguieron con la búsqueda. Un viejo árbol se apoyaba en el edificio sobre una de sus terrazas y aunque el tronco golpeaba en el techo y su rama rozaba en un cristal de la bóveda, no se escuchaba ni el más mínimo testimonio adentro del recinto. Ni siquiera las fotocopiadoras puestas en la recepción y las computadoras eran capaces de escucharse hasta el quinto piso donde se escucharon los últimos lamentos. Las horas pasaron y los especialistas decidieron quedarse aquella noche para ser testigos de lo que realmente estaba pasando en el lugar. Pero no fue hasta las 3 de la mañana de aquel domingo cuando escucharon claramente aquellos lamentos provenientes del piso de arriba. Pero su asombro fue tal cuando pudieron percibir la voz de unos pequeños que al parecer jugueteaban en los pasillos. En cuanto se repusieron se armaron de valor a fin de dar por terminada aquella absurda investigación. Jorge quien no quiso dar más datos de lo sucedido era quien permanecía al mando de la investigación y fue el único que subió para dar fe de que en algún lugar no había más que una ráfaga de viento que jugueteaba con sus miedos. Sin embargo pudo notar que claramente se identificaban las pisadas de sus compañeros que permanecían abajo mientras que otras tantas más pequeñas se escuchaban justo a sus espaldas. Sus compañeros aseguran que al volver su vista les pudo relatar claramente como un par de niños jugaban a sus espaldas pero al darse cuenta de que él los miraba corrieron a esconderse entre las paredes. Y aunque la verdadera noticia nunca salió a la luz porque Jorge se encargó de notificar que solo se trataba de una ranura por donde se introducía un fuerte viento el cual producía todos aquellos sonidos. Lo cierto es que el hombre de 35 años de edad tuvo que permanecer por año y medio en sesiones psicológicas que no le han ayudado a recobrar la paz interior.